Se espera que desde este viernes se presente un aumento significativo de turistas en playas de nuestra zona por las vacaciones de fin de año. La Cruz Roja de la región se preparó con puestos en playas y carretera para dar cobertura rápida a cualquier emergencia. Como todos los años, este año no es la excepción, vamos a proceder a realizar un operativo nacional que busca estar todos listos, prevenidos, seguros y prevenidos. Entonces la idea es que en conjunto más de 3 mil socorristas junto con las unidades van a estar dando respaldo y atención a nivel nacional. Específicamente acá en la zona sur se va a trabajar en las costas y en puestos de carretera. La idea es garantizar y promover que en caso de una emergencia podamos llegar lo más rápido posible y terminando aproximadamente el último fin de semana de enero porque después ya viene el operativo de elecciones de alcaldías. Los 10 comités que están distribuidos por toda la región Brunca son parte de este operativo. Acá en la región estamos hablando de, son los 10 comités que se van a activar, al menos 10 puestos o 11 puestos junto con los puestos que tienen de, con un convenio del ICT para lo que es los puestos fijos que tenemos algunas playas como Chamán y demás. Entonces estaríamos hablando de al menos 12 puestos acá en la región. En la Cruz Roja llamaron la atención de los turistas que visitan playas por la cantidad de prevenciones que se realizan. Desafortunadamente los accidentes acuáticos, tenemos reportes de muchas prevenciones de los personal que está contratado y fijo en las playas. ¿Qué significan las prevenciones? Son aquellos momentos donde el guardavidas se acerca a los visitantes a decirles que se alejen de esas zonas, ya sea por las corrientes de agua, porque están tomando alguna reacción riesgosa y algunas situaciones donde personas con, bajo efectos de licor u otros, intentan meterse al agua. Los expertos llaman a la precaución para que los turistas puedan pasar estos días con tranquilidad y sin situaciones de riesgo. La mejor estrategia es la prevención, entonces queremos invitar a las personas, a los viajeros, a los visitantes de las playas y a los que viajan en ruta que tomen todas las precauciones del caso, revisión de vehículos, en caso que tomen medicamento, que los lleven, que sigan las indicaciones de los médicos. Con el caso de los niños, estar siempre atentos, vigilantes y nunca dejarlos solos, especialmente en sectores donde hayan cuerpos de agua, ríos, mares, pozas y demás. La recomendación de usar bloqueador, protector solar y demás, sombrero, no exponerse en las horas del mediodía y demás, según las recomendaciones. Entonces, van a evitar esas posibles consecuencias, pero las que mayor riesgo implican son aquellos donde ponen en riesgo la vida. Entonces, siempre tomar todas las precauciones, desde el bloqueador hasta tratar de estar lo más seguros posibles. Una de las recomendaciones es, si no conoce una playa, siempre es bueno consultar a los lugareños, guardavidas o personal de Cruz Roja sobre características de la zona.